Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. Nuestra nariz insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser... Sobrevivientes Se puede vivir sin existir. Perdemos la vida cuando dejamos de respirar. Pero dejamos de existir cuando perdemos la libertad. Cuando somos silenciados. O cuando perdemos la capacidad de pensar, de amar, de soñar. No hay que preguntarse solamente por lo que pasó con el mundo en estos últimos años, sino lo que pasó con nosotros mismos. La pandemia no nos recordó la importancia de la fuera, de los vínculos como el aire que respiramos. Pero también nos exigió una suerte de giro hacia adentro, el encuentro con nosotros mismos. Tomamos conciencia de que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Que basta con darle la mano a alguien para que pueda caminar y seguir en el juego de la vida. Nos volvemos a ver y a escuchar. Somos sobrevivientes de la peste. Somos sobrevivientes de un tiempo fuera de quiso. Somos sobrevivientes de un tiempo fuera de quiso. Global Mind Therapy. Consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Roberto Aceituno. Fíjense que Roberto Aceituno es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es psicólogo de esta misma universidad y doctor en psicopatología y psicoanálisis en la Universidad de París 7. Sus intereses en el campo de la psicología y las ciencias sociales se han expresado en diversas publicaciones. Entre las que cuentan los retornos de Freud, Memoria de las Cosas, Futuro Anterior, Espacios de Tiempo y Golpe. Y recientemente, fíjense que durante este tiempo de pandemia, Roberto estuvo a cargo de la edición de este libro. Que se llama Lecciones de la Locura. Bajo la traducción de Milari Lobos. Él también participó de la traducción. Y este es un libro que nace de una serie de seminarios de Jean-Max Godelier. Y que cuenta con el prólogo de François Dawan. Y esto fue lo que convocó nuestro encuentro. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias, Nelson. Muy bien. Con mucho trabajo, pero muy contento de conversar sobre este y otro tema. Bueno, yo estoy muy honrado con tu presencia, con tu participación acá en el podcast. Ya te lo decía fuera de las grabaciones. Bueno, pues, fíjense que, bueno, para quienes nos están escuchando, yo conocí a Roberto Aceituno en el año 2011 a propósito de un postítulo en clínica psicoanalítica de adultos que cursé en la Universidad de Chile. Y luego, en el 2012, cursé un magíster en psicología clínica en esta misma universidad. En aquel momento, Roberto era el coordinador, ¿no? De este magíster. Y, bueno, en ese entonces se hacían, pues, las convocatorias, ¿no? Para las personas interesadas en cursar estos estudios. Y él fue la persona que me entrevistó. Y, bueno, obviamente, cosas que uno nunca imagina. Pasan diez años después y ahora yo lo voy a entrevistar en el marco de este episodio. Así que, bueno, vamos a comenzar quizás con una pregunta bastante básica a propósito de este libro, que se llama Lecciones de la Locura, partir por justamente este concepto, ¿no? ¿Qué sería la locura, Roberto? Es una pregunta difícil y una pregunta importante a la vez. Voy a partir diciéndote, diciendo lo que, en mi opinión, no es la locura, ¿sí? Para acercarme un poco a la respuesta. Yo creo que es importante considerar que la locura no es, o no es solamente, o únicamente, un diagnóstico psiquiátrico respecto a una afección mental. No es, o sea, creo que esa definición no alcanza a cubrir la amplitud y la profundidad del tema de la locura. En cambio, a mí me parece que la locura, tal como Jean-Marc Caudillier, que el autor de ese libro plantea, remite más bien a un modo de ser, ¿no? A un modo de vivir que se encuentra, en la hipótesis de Jean-Marc, que se encuentra con una realidad tremendamente traumática y respecto a la cual debe, diría Jean-Marc, hacer testimonio, ¿no? A través de sus delirios, a través de sus alucinaciones, a través de sus síntomas, a través de sus actos. Entonces, la locura es una forma de vivir que responde a la condición traumática, diría yo, de la vida de alguien. Y que tiene, por supuesto, un montón de otros componentes de los que podemos hablar, ¿no? Y donde se cruza muchas veces, como lo plantea Jean-Marc en su libro, se cruza algo que a mí me parece muy bonito, como él lo señala, que es la gran historia con la pequeña historia, ¿no? Es decir, la gran historia en el sentido de la historia social, por ejemplo, de un país. Jean-Marc habla, por ejemplo, de las guerras, las guerras mundiales, ¿no? Eso forma parte de la gran historia. Pero esa gran historia se cruza también con la pequeña historia, que es la historia de personas singulares, ¿no? Con su propia biografía, sus propias trayectorias, y donde el cruce con esa gran historia da cuenta de lo que Jean-Marc llama las fracturas del lazo social. Es decir, la locura sería una, en la hipótesis de él, una respuesta, un testimonio de una crisis, de una fractura importante, a nivel del lazo social en general, pero que se expresa individualmente, en lo que él llama la pequeña historia. Bueno, hay una cosa que menciona justamente Jean-Marc en su libro, que por cierto, para las personas que nos están escuchando, este libro ya está disponible en la FAXO. Este es un libro que fue publicado, bueno, en la editorial Social Ediciones, que es de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile, así que por allí lo pueden encontrar. Y bueno, ahí en la cajita de descripciones les voy a dejar el contacto por si quieren de pronto disponer de un ejemplar. Y bueno, quería hacerte una consulta en relación justamente a propósito de esto que mencionas de Jean-Marc, ¿no? De la manera que él entiende la locura, ¿no? Y este cruce entre la pequeña y la gran historia, ¿no? Y bueno, quizás situándolo en el momento histórico que estamos atravesando todos, ¿no? A propósito, pues, de la pandemia. Fíjate que en el año, me parece, 2019, hacia finales del año 2019, tú participaste en una mesa que, bueno, a propósito de la celebración de los, o la conmemoración de los 30 años del ICHPA, en una mesa que se tituló Psicoanálisis en Chile en Estados de Excepción, Historia, Clínica y Conflicto, ¿no? Y hay algo que mencionabas en esa mesa, ¿no? Decías que algo se interrumpió de manera abrupta, fuerte y duradera, a propósito del estallido social, que era lo que se estaba conversando en aquel entonces, ¿no? Pero para que algo continúe, necesita interrumpirse, mencionabas. La paradoja de la continuidad es la interrupción, ¿no? Ahora, para ese momento, desconocíamos lo que venía después, en el año 2020, ¿no? Con esta declaración de esta pandemia. Y fíjate que hay un filósofo que, por cierto, para quienes nos están escuchando, no sé si cuando salga al aire este episodio, a lo mejor ya habrá salido ese episodio con este filósofo que se llama Sergio Rojas. Y él escribió un libro que se llama Un tiempo sin desenlaces, ¿no? Y él decía en este libro que no hay que preguntarse solo con lo que pasó con el mundo, ¿no? A propósito de la pandemia, sino con lo que pasó con el sujeto y el lazo social en pandemia, ¿no? Y a propósito de eso, te quería hacer la pregunta para que lo relacionemos allí con lo que propone Jan Max en su libro. Y es la pregunta justamente por la relación que hay entre la locura y el encierro. ¿Cómo articular esto con esto que tú venías diciendo, no? De la relación entre la gran historia y la pequeña historia, ¿no? ¿Cómo podemos allí establecer un enlace entre la locura y el encierro? Mira, la locura, podríamos decir, es encierro, desde algún punto de vista, en el ámbito individual, singular, subjetivo. Desde algún punto de vista, no digo que yo comparta esa idea, pero desde algún punto de vista uno podría decir que el encierro es propio a la experiencia de la locura, ¿no? Quienes hablan de la psicosis suelen referirse a la psicosis como un estado, algunos dicen autista, ¿no? Como un encierro en el sentido de una suerte de alejamiento, apartamiento, dicen, de la realidad. Yo no pienso tanto eso. Yo creo que la locura, en cambio, más que un encierro, lo que hacen es mostrar un encierro social, un encierro común, del que nosotros, quienes no estamos locos en principio, no alcanzamos a tomar suficiente noticia, diría yo. El encierro social en el que estamos, en el sentido de las rejas, diría yo, que nos aprisionan muchas veces por distintas razones. Ahora, la locura y el encierro pensado desde el punto de vista del encierro, de los confinamientos a los que tuvimos que hacer durante la pandemia, que otro tema relacionado con lo mismo. Yo diría que es bien interesante eso porque durante el confinamiento, sobre todo durante la primera etapa, nosotros estudiamos bastante los efectos que eso estaba teniendo a nivel de la salud mental. Y una de las cosas que aparecía, bueno, por un lado, era el incremento importante de la sintomatología más crítica de salud mental. No es que hubiese más problemas de salud mental, sino que los problemas de salud mental probablemente en su magnitud eran más o menos los mismos en cantidad, que ya son muchos, incluso fuera de la pandemia, sino que la diferencia estaba en la intensidad de los problemas. Y muchas crisis de angustia, etcétera. Y dentro de eso, claro, empezaban a aparecer condiciones que probablemente fuera de la pandemia existían, pero no eran muy visibles. Muchos elementos persecutorios, por ejemplo, el encierro produjo, en algunos casos, un incremento de una experiencia un tanto persecutoria, tanto paranoica, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso tiene que ver con la virtualización de los vínculos. O sea, el hecho de que nuestra relación a los otros durante los periodos más extremos de encierro se basaban casi exclusivamente en vínculos virtuales, como el que estamos teniendo ahora nosotros, pero que se volvían parte de la vida cotidiana. No era para hacer una entrevista o hacer una clase, cosa que es normal, sino que formaba parte de la experiencia más cotidiana y más permanente. Y yo creo que esa virtualización de la relación a los otros afectó y afecta en muchas dimensiones lo que llamamos el lazo social justamente. Por ejemplo, se subraya la dimensión comunicacional del vínculo, mucha información que se puede transmitir virtualmente, pero se reduce en contrapartida, yo diría, el habla, el diálogo, el lenguaje en el sentido de aquello que nos vincula unos a otros. Y eso tiene que ver a veces con la locura. La locura es testimonio de alguna manera de esa virtualización, de esa fructura, de ese debilitamiento del diálogo de unos con otros. Y yo creo que por distintas razones se va resquebrajando en condiciones de crisis. Y lo que estamos viviendo es una situación de crisis, tal como la vivimos con el estallido social, en fin, ¿no? Yo no me acordaba de esto que mencionaste del... De la interrupción. De la interrupción. No sé si eso... ¿Dónde lo viste? Porque debe haber quedado registrado en alguna... Yo asistí como oyente, estuve allí, y bueno, me fui con mi iPad y fui como tomando nota de las cosas que ibas diciendo, ¿no? De ahí viene. Porque eso que dice me parece bien interesante comentar, porque, claro, tiene que ver con lo que... ¿Qué es lo que vuelve traumático a una experiencia? Traumática a una experiencia dada, ¿no? Y que es un tema que ya Max también trabaja en su libro. ¿Qué es lo que hace del trauma a trauma? Una de las cosas que hace del trauma a trauma es que se pierde una continuidad, justamente. Se pierde violentamente muchas veces una continuidad de existir, de estar con otros. Como alguien decía, el sentimiento de continuidad de existir. Se pierde, se rompe, se fractura. Y eso también tiene que ver con la locura, ¿no? Con el testimonio de esa discontinuidad. Entonces, lo que esa discontinuidad nos muestra es lo que éramos, tal vez, ¿no? Y lo que dejamos de ser en algún momento. Yo pienso que eso también tiene que ver tanto con la locura como con lo traumático. Con lo traumático, claro. Fíjate que, bueno, mientras hablabas de esta cuestión... Bueno, hablábamos de esta cuestión del encierro. Lo estaba pensando también, a propósito de lo que señala Jan Max, ¿no? En el tema del silenciamiento. Y claro, justamente como que, de alguna forma, la pandemia vino como que a extremar, si se quiere, un modo de vida que ya teníamos instalado. Esta cosa más bien del encierro subjetivo, ¿no? Obviamente, después se llevó al tema de las casas, de quedarnos en casa, para los que se podían o los que nos podíamos quedar en casa. Pero ya había una cuestión de encierro subjetivo y que era una cuestión muy sintomática, pues, de la época, ¿no? Como a propósito de cómo estamos con el lazo social. Y quería como hacer como un doble clic en esta idea del silenciamiento, ¿no? Porque tiene mucho que ver justamente con el tema justamente de la locura, en el sentido de que hay algo que podríamos decir que está encerrado, ¿no? Entre comillas, que remite a una verdad histórica rechazada, ¿no? Y ahí es donde él incluye, de alguna manera, el papel del otro. Y podríamos vincularlo con la idea de la traición. Y a partir de allí, de pronto, conversar acerca de las alianzas políticas que se pueden crear y que por ahí tú mencionabas algo así como que, bueno, que remite a una suerte de perversidad vincular que hace que esa verdad histórica se mantenga en silencio. Y esto me parece que lo podríamos linkear justamente con la idea del encierro, ¿no? Que, bueno, que obviamente después intenta de alguna manera mostrarse, como dices tú, por la vía, digamos, bueno, de los síntomas que presenta aquel que es calificado como el loquito. Y bueno, y se muestra a través de un delirio, a través de palabras que insisten, pero que aparentemente no tienen mucha coherencia o a través de alucinaciones, etcétera. Si pudiésemos hablar un poquito acerca del papel del otro, para que de pronto quizás las personas que nos escuchen puedan de alguna manera darle una vuelta a esta idea de no pensar necesariamente la locura o la psicosis como un hecho aislado, como una cuestión que le pasa a un sujeto, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con lo que está pasando a nivel social. Sí, absolutamente. Estaba recordando un artículo de un colega que falleció el año pasado, justamente yo creo que por COVID, que hablaba un colega francés, psicoanalista, que en un artículo que me tocó traducir, justamente se preguntaba si es posible hablar de psicosis social, ¿no? O de paranoia social, que tiene un poco que ver con tu pregunta, ¿no? Y yo personalmente pienso que absolutamente sí. O sea, creo que la definición tradicional que tenemos de la locura es de algo que le pasa a una persona adentro de él, digamos. Esa es como la idea que tenemos, ¿no? Y que le pasa adentro de él por razones biológicas o por razones de distinto tipo, ¿no? Pero yo creo que, en cambio, a mí me parece mucho más interesante pensar la locura como un modo de relación social, ¿no? Tal como lo dijiste un poco al pasar, tal como uno puede pensar la perversión como un modo de relación social también, ¿no? Es decir, donde lo que experimenta uno u otro tiene que ver con el tipo de relación o de vínculo que ahí se establece y donde justamente muchas veces lo que está en juego es la violencia y el poder, ¿sí? Entonces, a mí me parece mucho más loco, por decirlo de alguna manera, mucho más loco la facilidad con que hoy en día se ejerce el poder y la violencia en distintos contextos cotidianos, sin que eso tenga una consecuencia ética, política, en fin, acorde con lo crítico de esa situación, ¿no? Eso a mí me parece mucho más loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que tú señalabas de la palabra silenciamiento me parece muy importante subrayarla porque no es el silencio, justamente. El silencio es parte del lenguaje, el silencio es parte de la vida, es parte, a veces, muy necesaria además, ¿no? De la, del diálogo también, ¿no? Yo siempre digo que el silencio para mí es tan importante como lo es para la música, ¿no? En la música, los que conocen un poco de la música saben que en la música los silencios se escriben, por ejemplo. En las partituras tú tienes marcados los silencios, ¿no? Son parte del lenguaje. En cambio, el silenciamiento a mí me parece que tiene que ver con algo mucho más del orden del, algo que tú lo mencionaste al pasar, ¿no? Del, del, del rechazo, ¿no? Del, de la, del rechazo de la verdad, del rechazo de la, de la historia, del rechazo de la, de lo que Freud llamaba la verdad histórica, justamente, ¿no? Y ese rechazo y ese silenciamiento tiene muchas consecuencias, ¿no? Para la vida que nosotros tenemos, ¿no? Yo lo relaciono también con otro tema que tal vez no tiene que ver directamente con, o tal vez sí, pero de otro modo, con lo que estamos viviendo actualmente, que es el tema de la impunidad, ¿no? Cuando, cuando algo queda sin sanción, queda sin, sin que se le reconozca siquiera incluso la existencia misma, ¿no? De ese hecho, ¿no? Entonces, muchas condiciones actuales, por ejemplo, las situaciones de abuso, las, de, por ejemplo, de abuso sexual, que son tan comunes, ¿no? Su condición traumática, enloquecedora, por volver al tema de la locura, ¿no? Tiene más que ver con ese silenciamiento del que tú haces referencia, más, más que al hecho mismo, el hecho mismo ya es suficientemente violento y traumático, pero eso se redobla con el, el, el desconocimiento radical de lo que ahí ocurre, ¿no? Y eso me parece a mí que es muy característico de la locura, es muy característico de las condiciones traumáticas de la vida, es muy característico del ejercicio del poder, ¿no? Muchas veces se ejerce de una manera muy, muy, muy brutal y sin que esa brutalidad pueda ser reconocida socialmente, está, está naturalizada, como se dice, ¿no? Sí, que es algo que tú mencionas en, en, en un ensayo de un libro que compilaste, que se llama Espacios de Tiempo, y en este ensayo, bueno, que se llama Tener Lugar, justamente hablas de la política denegatoria, me parece que tiene mucho que ver como con esto, ¿no? Y claro, a propósito del tema de la política denegatoria, Roberto, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? A propósito de algo que menciona Jan Max, y que tiene que ver con la idea de la fe y la ley. Dice, las instancias sin fe ni ley están a la base, podríamos decir, de la perversidad vincular, lo cual a su vez está en el origen de la locura, ¿no? Que es un poco lo que veníamos desarrollando. Si pudiésemos hacer un poquito, un doble clic en esta palabra, fe y ley, ¿no? ¿Por qué el tema, desde dónde lo piensa, y cómo darle una vuelta, ¿no? ¿Por qué es importante darle lugar a esto, para que pueda, de alguna manera, advenir un lazo social, entre comillas, sano, ¿no? Sí. Mira, en verdad, esa es una expresión, sin fe ni ley, que hace referencia a la falta de referencia, justamente. Es decir, al hecho de que alguien, o más de alguien, hace lo que hace, sin que ese actuar esté referido a algo más que a él mismo, o a ella misma. Cuando se dice sin fe ni ley, hace referencia a eso, ¿no? Es decir, actos encerrados en sí mismos, que no le deben nada a nadie. Un poco esa es la idea. Y no, que para quienes lo ejecutan, son acciones que no se deben más que a sí mismas, y que, por lo tanto, están fuera del ámbito de la deuda, diría yo. Claro, como tiene mucho que ver con la idea de la afiliación, por ejemplo, como una pérdida... Con la afiliación, por ejemplo, exactamente. Podríamos decir que se trata de instancias, como dice Jan Max ahí, lo que tú citaste, instancias sin fe ni ley, en el sentido de instancias que desconocen la afiliación, que los constituye, sin embargo. Eso es muy interesante de considerar a propósito, en distintos planos, por lo demás, de lo que yo llamo la... Que es una contradicción en los términos, no la subjetividad totalitaria, ¿no? Es decir, todos los totalitarismos, los grandes totalitarismos que han existido en la humanidad, el genocidio nazi, el genocidio estalinista, las dictaduras políticas en América Latina, etc. Todas tienen un rasgo común, que Jan Max analiza muy bien a propósito de la literatura, que es el hecho de negar la historia, justamente. O sea, hacer como si la historia pasada, digamos, no hubiera existido nunca. Es un borramiento de las huellas, diría Jan Max. Entonces, la locura, y vamos a decir, creo, más adelante la literatura también, es una forma de poder restituir esa huella suprimida, suprimida por los totalitarismos a cualquiera escala que sea. Entonces, cuando tú citas esa instancia sin fe ni ley, es esa instancia que se basta a sí misma, ilusoriamente, porque nada se basta a sí mismo, pero donde en función de esa ilusión, en cierto modo podríamos decir perversa, ¿no? Es decir, que desconoce la deuda de las generaciones anteriores, etc. En función de eso, ejerce actos que finalmente son actos que no, para quienes lo ejercen, no tienen ningún sentido que sean sancionados, porque tienen un valor en sí mismos para quienes lo ejercen. Entonces, sin fe ni ley significa, en mi opinión, un poco eso. Eso remite también a la cuestión de la ley, justamente, ¿no? No en el sentido jurídico del término. Cuando uno dice sin fe ni ley, quiere decir algo así como que yo hago de mi deseo la ley, ¿no? Es decir, no estoy referido a una ley común, a una ley ciudadana, a una ley civilizatoria, que es la que nos permite organizar lo que se llama el pacto social, sino que estoy referido a una ley de la cual yo me siento absoluto dueño. Claro. Hay una cita de Constanza que, bueno, Constanza Michelson, en su libro Hasta que valga la pena vivir, ella menciona algo que, bueno, que se relaciona con lo que estás diciendo, ¿no? Como cuando de pronto el deseo no se articula con la ley, lo que hay es fascismo, lo que hay es totalitarismo, ¿no? Y, claro, evidentemente me parece este un punto demasiado relevante para quizás retomar la idea de lo traumático, porque no sé cómo lo ves, porque me parece que no solamente, digamos, está el punto, digamos, asociado a la interrupción, ¿no? Que, por supuesto, introduce ahí una discontinuidad en el tiempo, ¿no? Y eso, por supuesto, produce un golpe, pero me parece que lo más dramático aún tiene que ver justamente con la idea de el papel que desempeña el otro en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el rol, la actuación, cuál es la acción? Y a partir de allí, ¿cuáles son las alianzas que se establecen? Porque, claro, aquí hay que involucrar a más de un otro, ¿no? En el silenciamiento. El silenciamiento no solamente depende de uno, ¿no? Depende de aliados, aliados políticos, podría decir, que influyen en ese silenciamiento y que, por supuesto, produce locura. Sí, mira, es un tema enorme ese y que tiene, como siempre, distintos niveles de realidad, ¿no? Claro, efectivamente, yo creo que lo que vuelve trauma al trauma y lo que enloquece, podríamos decir, es inseparable del papel que juegan otros, otro u otros, en eso que tú llamabas silenciamiento, que finalmente es un silenciamiento radical del sujeto, ¿no? Del sujeto que se vuelve objeto y más que objeto se vuelve cosa, diría Jan Max, ¿no? Frente al poder de ese otro cuyo fin es un sometimiento radical. A mí me gusta, entre comillas, me gusta, porque son cosas bien terribles todas estas, pero me gusta la idea de Jan Max de entender a la perversión de este tipo de vínculos traumáticos, ¿no? como dos cosas. Una como un intento de cosificación del otro, o sea, de subjetivar al otro, al otro, digo, quien sufre de esa experiencia traumática. Y por otra parte, algo que tú mencionaste hace un momento al pasar y que me parece bien clave, que es el componente de traición que tiene ese acto, ¿sí? Ese otro, o esos otros, porque tú decías puede haber más de uno, por supuesto, cumple esa función violenta y traumática en virtud de que hace algo que no solamente nadie esperaría que hiciera, sino que todo el mundo esperaría que hiciera todo lo contrario. Claro. Y en ese sentido es una traición del otro, porque está bien que una persona, no sé, yo voy por la calle y un delincuente anónimo me ataca y me agrede, yo puedo decir, ya, es parte de lo que puede pasarle a uno, digamos. Que ojalá que no, pero puede pasar. Pero puede pasar. Lamentablemente, sí. Sí, pero otra cosa es que si ese acto proviene de un cercano, de alguien que yo en ningún caso esperaría que pudiese hacer algo así, sino que uno esperaría que hiciera todo lo contrario. Y eso es bien importante, por ejemplo, si uno lo analiza en función de algo que nosotros, como tú sabes, Nelson, hemos trabajado harto, que es el trauma político. Es decir, cuando, por ejemplo, durante la dictadura en Chile, no es solamente que la tortura o la desaparición de personas fuese traumático, lo que es, por supuesto, lo es en sí mismo, sino que fue realizado por agentes del Estado. Es decir, aquellos representantes de una institucionalidad de la que debiera, en principio, cuidarnos. Entonces, la tradición tiene un poco que ver con eso, ¿no? Claro. Con una complicidad, con la violencia, que es contradictoria con el lugar que debería uno ocupar ahí. Claro. Volviendo a la idea de la política de negatorias, un poco esto, ¿no? Como una renegación, unas desmentidas conjuntas, ¿no? Que no le dan juicio de existencia a algo que ocurrió, ¿no? Ahora, fíjense que Roberto Aceituno participó en este libro, bueno, además de haber participado en la traducción, en la edición, escribió el prefacio, ¿no? Y hay algo que quería rescatar de ese prefacio para compartirlos con las personas que nos siguen en el podcast. Y dice lo siguiente. Hay una diferencia entre el inconsciente de la represión y el inconsciente de la amputación que remite a un rechazo más radical de simbolización y que obliga a emprender un trabajo de inscripción cuando las verdades históricas han caído bajo una cláusula de inexistencia. Y claro, quería rescatar estas líneas justamente como para traer esta diferencia entre un inconsciente y otro porque claramente estamos hablando aquí de otro terreno, ¿no? Que, por supuesto, no se vincula con la neurosis sino que está más bien del lado de la locura, de la psicosis, ¿no? Y que tiene mucho que ver justamente con no darle juicio de legitimidad y de existencias a situaciones de la vida, ¿no? O a verdades históricas, ¿no? Que terminan siendo rechazadas. Quería rescatar esto un poco como para darle una vuelta a esta diferencia entre estos dos inconscientes, ¿no? Pero también para linkearlo con un punto ya acercándonos hacia el cierre de esta conversación, Roberto, que tiene que ver con la idea justamente del título de uno de los ensayos de este libro, ¿no? Que tiene que ver con cómo sobrevivir a la locura, ¿no? Y un poco como para pensarlo, digamos, en un sentido amplio, ¿no? Porque claramente, evidentemente, esto que estamos conversando puede trasladarse, digamos, a la vida cotidiana en sí misma. No solamente es algo útil para pensar la clínica, ¿no? Para quienes trabajamos en psicoterapia, en psicoanálisis, en psicología clínica, sino también para pensar la vida misma, diría yo. Entonces, para las personas que no necesariamente se dedican a las cosas que nosotros nos dedicamos, que puedan de pronto pensar, ¿no? Y llevarse de esta conversación cómo sobrevivir a la locura, ¿no? Y cuáles serían las condiciones mínimas necesarias para inscribir justamente eso que no ha tenido lugar, ¿no? Como dices tú a propósito de tu escrito. Sí, mira, bueno, de nuevo una pregunta muy crucial, creo yo, respecto no solo a aquello que es la locura, la locura en el sentido específico de la psicosis, pero la locura también en el sentido de la locura nuestra, digamos, de todos los días. Como sociedad. Como sociedad. No solo eso, digo, sino que también el cómo sobrevivir a eso, que efectivamente es lo que aparece en el título de ese primer ensayo, de ese primer seminario, en realidad, de Jan Max, fue transcrito por nosotros y traducido al español. Ese título, entre paréntesis, está tomado de un libro de un autor japonés que se llama Kesaburo Oe, que es el autor al que consagra Jan Max el primero de esos seminarios, un escritor que ganó el premio Nobel, tiene unos textos muy importantes sobre Hiroshima, por ejemplo. Bueno, él plantea un poco esa pregunta, cómo sobrevivir a nuestra locura. Y yo te diría que retomando un poco lo que tú señalabas en la introducción de la pregunta, claro, efectivamente no hay que ser psicoanalista ni psicólogo ni terapeuta para participar de esa sobrevivencia, podríamos decir. Incluso me atrevo a decirlo al revés, a veces nuestro rol de psicoanalista o de psicólogo va en la dirección contraria y el poder sobrevivir a nuestra locura depende de otras cosas más que de un psicólogo o un psicoanalista. Absolutamente, porque nos permite descansar y desmarcarnos del lugar de héroes. Exactamente, claro, que de héroes no tenemos mucho. Ahora, lo que te quería decir es que cómo sobrevivir a nuestra locura, yo creo que la respuesta claro que también puede implicar una experiencia terapéutica, ¿por qué no? Es lo que en psicoanálisis llamamos la transferencia, ¿sí? Y que en el caso de la locura o del trauma, Jan Max entiende, dice él, como interferencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, digamos, ¿qué es lo que quiere decir que la transferencia sea el modo por el cual podemos sobrevivir a nuestra locura? Significa, primero, restituir el valor de la palabra. Esa palabra que había, que ha sido muchas veces negada, ¿no? Por el silenciamiento al que hablábamos hace un momento, ¿sí? Restituir el valor de la palabra y restituir el valor de la palabra es restituir el valor del vínculo, del lazo con el otro. La palabra no es solamente un medio de comunicación, es un modo de relación, es lo que, entre otras cosas, nos permite vivir juntos sin destruirnos. Y eso, y esa restitución la puede ayudar a cumplir alguien que puede ser un amigo, que puede ser un familiar, que puede ser un hijo, que puede ser un padre, que puede ser un profesor, que puede ser un cura, que puede, en fin, da lo mismo el rol oficial que tenga. Lo importante es que es alguien que le da un valor a la palabra y le permite al sujeto que muchas veces está necesitado de esa palabra una cierta pacificación, diría yo. Eso por un lado. Yo creo que por otro lado, a propósito de la transferencia como interferencia, un aspecto muy importante que en el caso de la clínica lo podemos reconocer incluso técnicamente, pero lo podemos también ver fuera de ese espacio, es que el lugar del otro para que nos ayuda a sobrevivir a nuestra locura, es el lugar donde ese otro, por decirlo de alguna manera, es capaz de juzgar la realidad, es capaz de decir algo ahí donde no hay palabras, ¿sí? Y también alguien que es capaz de poner algo de sí mismo en ese vínculo, en esa relación, ¿sí? Y eso sale completamente de los cánones tradicionales del psicoanálisis, justamente que señala que uno tiene que actuar como psicoanalista de manera neutral, sin incorporar mucho de su propia subjetividad, etcétera. En cambio, yo creo que una condición para que ese otro nos ayude a sobrevivir a nuestra locura, es que pueda implicarse subjetivamente también. Y poder en esa implicación poner en común cosas que a esa persona traumatizada, por ejemplo, le han pasado respecto a la propia experiencia de quien es capaz de escuchar. Por eso Jean-Max y François Rabanne dicen el trauma le habla al trauma, ¿no? Es decir, uno puede ayudar a alguien a salir de esa condición tan terrible de lo traumático y de la locura, en la medida en que uno reconoce sus propios traumas también, o aquello a lo que uno lo remite en su propia historia. Entonces, yo te diría que esa es otra vía también por la cual ese lazo se puede restituir. Reconocer que tenemos cosas en común, de que las cosas no le pasan a alguien porque está enfermo y los otros estamos sanos, digamos. ¿Cómo estamos referidos a eso? Sin duda, ahora, bueno, sé que había dicho que estamos acercándonos hacia el cierre y en eso estamos, pero me surgen dos preguntas puntuales de todo esto que estás diciendo, ¿no? Porque un poco como para desarrollar un poco más, ¿no? Porque primero, pensar un poco cuáles son los rostros de la locura hoy, ¿no? ¿Cómo se puede expresar eso, ¿no? Porque claro, quizás para quienes nos escuchan, de pronto, bueno, aparece un poco esta imagen estereotipada del loquito de la calle, ¿no? El loquito de la plaza, ¿no? Que ojo, que habría que pensar un poco, bueno, a propósito, digamos, de esta idea del silenciamiento, ¿no? Y de cómo operan, digamos, los mecanismos de poder en todo esto, ¿no? Que bueno, que están muy relacionados justamente como con darle quizás visibilidad a distintas formas de expresión de la marginación, o sea, como que la marginación, la segregación, la discriminación, no solamente se expresa de esa forma, existen múltiples maneras, ¿no? Múltiples maneras en espacios públicos, privados, etcétera, ¿no? Pero la pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Como con pensar cuáles son los rostros de la locura, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Y por ejemplo, por ahí tú hablabas, bueno, hablabas de la impunidad, pero un modo posible puede ser, por ejemplo, la melancolía, ¿no? Hemos hablado mucho de, bueno, de las depresiones que hay, que ojo, que habría que también ahí ese otro temazo, ¿no? De distinguir finamente, ¿no? Melancolía, depresión, pero bueno, lo que se llama depresión en psiquiatría lo relacionamos en psicoanálisis con melancolía, ¿no? Y, bueno, los ataques de pánico, ¿no? Las crisis de angustias, por ahí decías, los trastornos psicosomáticos, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con los estados límites, ¿no? Yo pienso que son como expresiones un poco de la locura y que tienen que ver con algo que a propósito de que mencionaba a Sergio Rojas, ¿no? Que él menciona en su libro, ¿no? Que es un poco, digamos, la consecuencia, ¿no? Del sentimiento de no sentirnos parte, de no sentirnos parte de algo, o sea, no solamente de que hay algo de sí que ha quedado quizás silenciado, sino que al mismo tiempo no tengo como que un lugar en el mundo, entonces aparece un poquito como que la idea de sentirnos como un poquito fuera de lugar, ¿no? Como que hay algo que no cuaja, ¿no? Allí. Entonces, bueno, para hablar un poquito sobre eso, ¿no? Los rostros de la locura, si serían esos que mencioné o si pudiésemos pensar algo más, y lo otro a propósito de lo común que tú mencionabas, ¿no? Esto de implicarse y, bueno, se relaciona un poco con esto que menciona, si es que se relaciona, lo voy a presentar más bien a modo de pregunta, si es que se relaciona un poco con esto que menciona ya Max, ¿no? Con la idea de encontrar las coincidencias, los puntos de coincidencia, ¿no? Que es un poco lo que luego articula con la idea de la interferencia y de, bueno, de que también al mismo tiempo podamos, si se quiere, ocupar un lugar de testigo, ¿no? Frente a un otro que no ha tenido quizás la posibilidad de ser escuchado finalmente, para decirlo en simple, de ser escuchado, ¿no? Bueno, es un poco esas las dos preguntas. Mira, respecto a lo primero, los rostros de la locura, es una pregunta difícil en realidad porque, por una parte, yo diría que hay una locura común, justamente. Entre paréntesis, yo escribí hace un tiempo, hace unos pocos años, un artículo para un coloquio en Francia que se publicó después en un libro que se llama La locura ordinaria de nuestros días, ¿sí? Y que eso hace referencia a un tipo del rostro de la locura al que tú preguntas, ¿no? Que no tiene que ver con las grandes crisis de locura, delirio, alucinaciones, sino que más bien una locura disfrazada de exceso de normalidad, podríamos decir, una suerte de experiencia como de un poco maquinal, ¿no? De vivir un poco zombi, si tú quieres, y que asume distintas expresiones, algunas más amables y otras más malévolas, digamos, pero que tienen en común eso, ¿no? La locura como un exceso de normalidad. Es una forma que se me ocurra de responder a tu pregunta. Otra tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Yo creo que la melancolía, las formas melancólicas de vivir, que no es lo mismo, como tú bien dices, no es lo mismo que la depresión. La depresión es un, podríamos decir, es un estado afectivo, un estado de ánimo. La melancolía es un modo de ser, ¿sí? Y en ese modo de ser, que es la melancolía, hay algo de locura en el sentido de una, justamente, de una dificultad muy fundamental de estar referido a un mundo en común, ¿no? El sujeto, la experiencia melancólica, supone un sentimiento muy tremendo de un gran desamparo, diría yo. y que con el fin de llenar o resolver ese desamparo o ese vacío, ¿no? Aparece, claro, una especie de lucidez, ¿no? Que es muy común en personas que siendo muy melancólicas tienen un gran genio artístico, por ejemplo, ¿no? Y que logran expresar por esa vía esa locura de ellos mismos, pero que al mismo tiempo es la locura del mundo, podríamos decir. Y en fin, yo creo que hay una serie de situaciones donde esos rostros aparecen, ¿no? Yo creo que la angustia y la angustia extrema, ¿no? Aquella angustia aniquilante, ¿sí? Que no tiene un objeto claro, sino que es una angustia que lo arrasa todo, ¿no? Arrasa nuestro propio sentimiento de identidad, incluso, ¿no? De ser alguien. Todas esas cosas o esas formas dan cuenta de los rostros de la locura, creo yo, hoy día, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta sobre las coincidencias, efectivamente, ¿no? Y a mí me parece que ese es uno de los puntos más, por lo menos para mí, más interesantes del libro de Jean Max, en el sentido en que, claro, las coincidencias son un modo de, son un modo, dice Jean Max, de un modo de encontrarnos con lo real, ¿no? Dice él, en el sentido de que a través de las coincidencias logramos captar algo de nosotros mismos a partir de nuestra relación con otro, logramos captar algo de nosotros mismos que siendo muy real es al mismo tiempo muy desconocido, ¿sí? Entonces, las coincidencias nos permiten en esa transferencia, como decía hace un rato, descubrir algo para uno y para otro que sin ese encuentro sería completamente desconocido y olvidado, podríamos decir. Y a mí me me hizo mucho sentido esa idea de coincidir a propósito de mi propio conocimiento de Jean Max Godillier como el autor de este libro, que fue a partir de puras coincidencias, justamente, ¿no? Él estaba de viaje, estaba con su mujer de viaje hacia Argentina a dictar un seminario y pasó por Chile y lo invitamos acá en la universidad a dar una conferencia y que luego eso nos permitió ir coincidiendo precisamente en muchas cosas porque, claro, la visión que él o ellos tienen del trabajo como psicoanalista es muy cercano a lo que para mí me hace sentido del trabajo como psicoanálista, que es poder ayudar a otros a reconocer esa parte más misteriosa de ellos mismos que a veces lo hace muy mal y que es necesario darle un lugar justamente. Y para darle lugar es necesario que otro, uno, por ejemplo, como terapeuta, pueda tomar posición. y por eso es que el psicoanálisis es una práctica digamos ética en la que el diálogo está tan presente. Ahora, Roberto, tú decías rescatar la palabra y el vínculo para ponerlo en dos palabras, la palabra y el vínculo justamente como para poder sobrevivir a la locura, pero también al mismo tiempo es un hecho como paradójico porque pensando justamente que una de las maneras que tiene de mostrarse la melancolía es justamente a través de la suspicacia, a través de esta paranoia un poco de la que hablabas antes, ¿no? Y bueno, una de las cosas que padecemos hoy es el tema de la desconfianza, ¿no? Y la desconfianza yo creo que es un asunto que bueno, que no lo vamos a poder cerrar en esta conversación, pero que me parece que es importante dejar señalado porque justamente en este escrito de Tener Lugar en este libro de Espacios de Tiempo tú mencionas que la confianza mínima en el otro es una, digamos, una condición de posibilidad como para que el sujeto pueda salirse un poquito de los labirintos del enclaustramiento, mencionas, ¿no? Un poco aludiendo a la idea de las melancolías y esto yo creo que es como como algo difícil, ¿no? Porque bueno, por el tiempo que vivimos, ¿no? Obviamente no hay que ser tampoco tan nihilista, yo pienso que hay algo de confianza evidentemente, pero yo creo que es algo que tenemos que dejar acá como marcado, digamos, para las personas que nos escuchan como el desde, ¿no? Como el desde, sin confianza, es muy difícil que haya apertura que se pueda mostrar lo que se tenga que mostrar y ser escuchado lo que se tenga que escuchar, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora así cerrando, no sé si quisieras agregar algo más, Roberto, antes de despedirnos. No, solamente agradecerte por el, por la posibilidad de compartir un rato sobre estas cosas que son tan, pienso yo, son tan actuales, ¿no? el tema, el tema, por ejemplo, de la desconfianza es un gran, es un gran tema, ¿no? Cómo restituir la confianza en el otro y el otro puede ser el otro que está ahí al lado de uno, pero el otro puede ser también una institución, puede ser un gobierno, puede ser un estado, puede ser un país, en fin, ¿no? Y eso yo creo que en Chile por lo menos, bueno, y en el mundo en general está muy en crisis, ¿no? Vivimos en una crisis de confianza que yo creo que ojalá podamos superar y restituir la confianza mínima en el otro, como decías tú en la referencia. Así es, bueno, yo te agradezco muchísimo la participación, Roberto, espero que podamos tener más adelante otros diálogos y, bueno, de esta manera damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo, muchas gracias por estar acompañándonos pendientes de las redes sociales para que conozcan la próxima persona que nos estará visitando, así que estén muy bien y hasta pronto. Chao. En palabras de Roberto Aceituno, la locura más que una enfermedad es el modo que tenemos de relacionarnos hoy, un exceso de normalidad que paradójicamente produce mucho sufrimiento, desde estados melancólicos, pasando por crisis de angustia, ataques de pánico, hasta la paranoia, que da cuenta de la profunda crisis de confianza que ha comprometido tanto nuestros vínculos. La pandemia nos mostró que para no enloquecer es necesario detenernos, suspender ciertos automatismos que impiden que algo de la verdad pueda escucharse. Para sobrevivir a la locura, tal vez valga la pena rescatar un pensamiento de Freud, que propone que todo vínculo y el lazo social, en un sentido más amplio, se funda en el amor por la verdad, es decir, el reconocimiento de la realidad objetiva, que excluye toda ilusión y todo engaño. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Sobrevivir a la locura, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. La Palabra y el Vínculo.